La imponente titanoboa cerrejonensis, fue una serpiente gigante de la familia de los boidos, vivió en el Paleoceno en Sudamérica entre hace 60 y 58 millones de años, es conocida por ser la serpiente más grande que ha existido, fue descubierta en la mina de carbón del Cerrejón, una de las minas al cielo abierto más grande del mundo, en el departamento de la Guajira, Colombia, que se compone de una vertebra de 50 centímetros, y otros fósiles de tortugas y cocodrilos, tras estudios realizados de la Universidad de Toronto en Mississauga, Canadá, afirmaron que la serpiente alcanzaba hasta 15 metros de largo y 1,2 toneladas de peso, estas serpientes eran solitarias, y tal como hoy en día con las anacondas, las titanoboas se alimentaban de cocodrilos, más específicos del Cerrejón y Subchus, también tortugas y otras titanoboas, sin embargo, también se afirma que este animal habría sido principalmente piscívoro, lo que haría la titanoboa única entre todos los boidos. El clima del Paleoceno donde vivía, era de invernadero cálido y húmedo, dado a que durante ese tiempo era una llanura costera, que estaba cubierta por bosques tropicales húmedos con grandes sistemas fluviales, y variedad de fauna, como tres géneros diferentes de dinosaurios, crocodilomorfos que sobrevivieron a la extinción de los dinosaurios, pero diferentes de los cocodrilos modernos, las titanoboas se comportaban igual que una anaconda, pues se movía fácilmente en los sistemas fluviales, de los cuales se favorecía para cazar y vivir para protegerse. Sin embargo, el reinado de estas gigantes se terminó, cuando el clima cambió y favoreció la proliferación de serpientes pequeñas, y la falta de alimento, desde que andeno la extinción de las titanoboas.